El avance de la temporada, aunque bueno, yo creo que la lista está. Creo que la temporada, si puede decir, temporadón, impresionante, todos calificativos que se puedan decir. Pensar que el proyecto y los objetivos eran la permanencia este año y a día de hoy estar en terceros clasificados con el factor Campos, superando la temporada pasada, yo creo que hay que felicitarnos todos. Por tanto, yo creo que no voy a extenderme más en esto. Sí que quisiera hacer un llamamiento a que un reconocimiento a vosotros y a la afición, sobre todo a las que han sido fieles durante toda la temporada. Y quisiera también destacar del último partido que asomaron mucha gente nueva, no sé si por el rojo o la entrada gratis, me gustaría que toda esa gente que pobló las gradas el otro día es que asomase y se asomase a lo que son los play-offs. Estas son las buenas noticias, malas. En este momento yo me gustaría ser realista, el balance económico es muy complicado, lo tenemos. Como sabéis, nos ha tocado el escenario peor, que es el desplazamiento más largo y más costos. No obstante, alguna vez se nos ha pasado por la imaginación haber renunciado a jugar los play-offs, pero esa idea, la Junta Directiva, la ha desechado de inmediato. Sobre todo no podemos dejar a más de 2.000 personas, con la ilusión que están esperando este acontecimiento, dejarlos de vacío. Por tanto, por parte de nosotros vamos a hacer un gran esfuerzo para que esto se lleve adelante. Sobre todo tened en cuenta que tenemos detrás una cantera de 6.000 practicantes de baloncesto en Navarra y por tanto no podemos defraudar realmente esas ilusiones de toda esta gente.